Hola amigos, ¿cómo están? Hoy sí, yo soy... Eso va. Rodolfo del Prado. Eso. ¡Wow! ¡Sí! El día de hoy, he venido vestido con un polo. Camisero, ¿no? De color rosa, con blanco. ¡Wow! Claro que sí. Por supuesto. A tratar de robarles a todos ustedes una sonrisa, hoy día es sábado. Sábado de locura. Sábado de emoción. Sábado de suspenso. ¡Eso! Sábado de rica juerga. Todos nosotros estamos pensando que vamos a ser, no vamos a hacer nada porque estamos con pandemia. Todos están, ¡ay! ¡No puede ser! Hoy es sábado, pero ¿qué podemos hacer? Hoy yo me acuerdo cuando era sábado, antes de la pandemia, yo agarraba y decía, ¡eso! Llamaba. Teléfono. ¡Turururú! ¡Aló! ¡No te espero! En la areñina Arequipa, al frente de la discoteca, para bailar un rato con todos los amigos. Tres, cuatro de la mañana, prácticamente borracho. Aquel youtuber famoso en Centroamérica, en los Estados Unidos y México. Bueno, más o menos, ¿no? Famoso no. Conocido. ¡Ay! Estando así, ¡ay! ¡Santo Dios! Sacando, no con carro. Ojo, pestaña y ceja. Cuando tú sales, no puedes llevar tu carro para tomarte tu trago. Eso, el carro lo dejas en casa o consigues el amigo elegido o llevas por teléfono a un servicio donde te van a recoger y te llevan y te traen. Pero tenemos que esperar que pase esta cuarentena para comenzar a salir como era antes. Extrañamos todos eso, ¿no? Por supuesto que sí. Y comenzar a ir al gimnasio, entrenar el cuerpo y todo lo demás. Quiero invitar este día a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma de Rodolfo del Prado que termina siendo realmente encantador a suscribirse a mi canal, accionando la campanita. Por otro lado, también quiero invitar a todos mis suscriptores que me ven por medio de esta plataforma y que me quieren y que me adoran, al igual que yo también a todos ustedes. Invitarles a poder ver los comerciales. De esa manera, pues, me ayudan y me apoyan a seguir trabajando para ustedes con muchísimo cariño. Claro, brindándoles calidad. Yo tengo calidad de público y eso es lo que importa realmente. Ay, mi público es maravilloso. Claro que sí. Al igual que también los que te dicen en contra cosas también son tu público, ¿no? Merecen respeto, obviamente, porque también te consumen y te ven, ¿no? Pero, por favor, manteniendo la cordura, a partir de ahora yo estoy comenzando a bloquear a todas aquellas personas que ofenden a mi público y también a mí. Comenzamos a cambiar el tono de la música para comenzar a hablar, pues, del personaje del día de hoy. Esperando que todos ustedes estén súper bien en casa y que estén planificando pasar un momento muy alegre con toda la familia. Es sábado, ¿no? El domingo es día de parodia. Y, ay, Dios mío, las parodias siempre terminan robándole una sonrisa a todo el público, ¿no? Así que esperemos que el domingo la parodia les haga sonreír. Ah, ¿de quién vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de Gabriel Soto. Claro. Aquel Gabriel Soto que todo el mundo ha gritado en todos sus hogares por él. Aquel Gabriel Soto que ahora ha terminado siendo el Gabriel Soto con su cara de poto. Ajá. Tal cual lo ven. ¿Qué le parece, amigas mías, de mi corazón? Como siempre les digo, ¿no? Mis ñustas y mis yaskis. Palabra inca, ¿no? Palabra quechua, mejor dicho. ¿No? Y que significa, averigüen. No se la voy a dar libre. Como tarea, tienen que averiguar. Juanita, ¿por qué me miras así? ¿Qué tienes? La Juanita no quiere hablar. Di algo, mi amor, di algo, por favor. Está molesta porque no le he pagado su día. Ay, no, está estudiando, pues es una broma. Ella está estudiando porque está recibiendo cárceles virtuales. Pero igual se celebra de ahí conmigo, juntamente. Me ayuda con la música. A ver, vamos a comenzar a hablar fuerte y claro. Gabriel Soto, después del video del escándalo, que yo creo que al final la persona que lo hizo con mala leche para tratar de desprestigiarlo le ha hecho un favor. Un video triple X al final termina haciéndote un favor, ¿no? Cuando tienes un buen cuerpo, un buen físico. Todo el mundo quiere saber de ti. Toda la prensa llega, quieren comenzar a morbosearse con eso y todo lo demás. Y obviamente, como siempre lo he dicho en esta plataforma, cuando tú tienes pruebas de amenazas y chantajes de alguien que quiere ventilar algo personal tuyo, tienes todas las cartas bajo la mesa para comenzar a meter preso a aquella persona que divulgó el video y que lo compartió con otras personas y tendría que comenzar a decir toda la verdad, ¿no? Para que pueda quedar siquiera ser perdonado. Pero en el caso de Gabriel Soto, pues, hemos visto que no es así. Gabriel Soto, en estos días, ha vuelto nuevamente a las grabaciones de la telenovela Te Acuerdas de Mí. ¡Oh! ¡Qué título de la novela! ¡Ay, amigo! Es un buen título de la novela. ¿Sabes por qué? Porque ahora todo el mundo se acuerda de ti. Y algunos, con mala leche, ¿ah? Déjame decirte. Algunos heterosexuales dicen, ¡Ay, qué envidia! Este la tiene más grande que yo. Algunos como Fred Adame hasta que se tiran golpe de corazón. Por otro lado, pues, los bisexuales también estarán como locos tratando de ubicar tu número telefónico, ¿no? Los chicos de la comunidad de MGTV se han quedado sorprendidos. Es más, han puesto en las discotecas tu imagen prácticamente como si fueras un ángel totalmente desnudo. Por otro lado, las chicas ya no quieren ver en los salones de belleza a todas las mujeres maquilladas con las uñas cuando estaban así. La chica con su pelo así, ¿no? Ahora te quieren ver calato mientras le van trasquilando el cabello. No les interesa si le hacen mal las uñas, no les interesa si las peinan de costado, derecha, izquierda. Lo único que quieren ver es a Gabriel Soto con su carita de poto porque está molesto el pobre. Pero bueno, pues, es así, es el precio de la fama. Aparte que Gabriel Soto tiene una presencia, ¿no? Un hombre bien trabajado, buena presencia, también pues un buen físico y encima le tocó el grande, la herramienta. Ay, Javier Cirelli estará como un loco saltando en un pie. Porque él es fanático de Gabriel Soto, ¿no? Por otro lado, pues, Gabriel Soto llegó, pues, estaba en su camper. Me imagino que yo alistándose para el tema de las grabaciones. Los periodistas, ellos no perdonan a nadie. Que cuando ven a una estrella y le quieren comenzar a sacar la primicia, agarraron sus cosas. Y me imagino que dentro de tanta multitud no faltó algún mañosón que le quiso meter la mano por donde sea. Cuestión que el equipo de producción comenzó a defenderlo, al pobre Gabriel Soto, ¿no? Él declaró algunas cosas, pero las cosas más importantes que tenía que declarar no las dijo. Lo único que dijo es que en su Instagram estaba toda la información. La gente me ha dicho, ay, Dios mío, queremos saber más. Así es, el morbo comienza a vender. Él, pues, los periodistas lo abordaron, le hicieron una serie de preguntas a él y él salió, pues, corriendo prácticamente de los periodistas. Ay, Gabrielito, no debes de correr, papacito. Tú, para que cuando pasen estas cosas solamente llévala a tu novia, a esa amargada que tienes al costado, ¿no? Que la gente no le tiene buena leche porque después de todo lo que ha pasado y todo lo que has vivido, pues, cada quien tiene lo que se merece al costado. La Irina va, Eva. Aquella mujer nefasta, y lo digo así porque es la verdad, ¿no? Que, lamentablemente, pues, la gente no la quiere, la odia, la detesta, la mujer. Él, al salir, se escondió, pues, en la locación de la novela que grababa. Ah, claro, estaba bien escondido porque no quería decir absolutamente nada porque la novela lo tiene allí, las 24 horas del día. Y yo me imagino que todas las artistas de aquella telenovela estarán diciendo, ay, yo quiero, Gabrielito. Gabrielito, dame un espacio. Estarán, oye, ellas estarán en su... Oye, Gabriel, cómo te mirarán, ¿no? Yo digo, ¿no? Cuando cada vez que te ven pasar por el pasillo. Santo Dios. Pero sigamos. También Gabriel Soto ha declarado a la revista TV Notas y a otras revistas más que él quiere comenzar a demandar a aquellas personas que han sacado su video íntimo y quiere que respeten a sus niñas. Él quiere aplicar la ley Olimpia para comenzar a hacer justicia con respecto al tema. Ay, amigo, yo que tú, esto lo volvería negocio. De verdad. Cuando hay un escándalo así, no tanto golpearse el pecho y decir, ay, no, haz negocio, hermano. Comienza a crear una fábrica de calzoncillos triple X. Unos calzoncillos, pues, transparentes. Unos calzoncillos bien grandes. Unos calzoncillos con adorno, con listones, con accesorios incluidos y todo lo demás. Amigo, te estoy dando ideas. Comenzarías a hacer plata. Hasta puedes incluir calzoncillos con prótesis para los que la tienen chipilín como al fero dame. Y de esa manera, hoy te vuelves millonario de un dos por tres. Claro que sí. La producción de la telenovela lo custodiaba para que él no sea cuestionado con respecto a todas las cosas que se han dicho a lo largo de todo este tiempo. Irina Baeva, ¿no? Ahora con todo eso, pues, aparte de que estaba, estará recelosa Irina, ¿no? Me encantaría verla correr por... La vez pasada estuvo corriendo en Nueva York, creo que estuvo corriendo, ¿no? Salió a correr y un periodista se le acercó, le quiso tratar de entrevistar. Sería bueno que le agarren a ella, que le pregunten, oye, dime una cosa, ¿cómo funciona el aparato? ¿Cómo es? ¿Es realmente positivo o es negativo? ¿No sirve para nada? ¿Es que un segundo? ¿Cómo la vaina? Deberían preguntarle a ella. A ella es la que tienen que comenzar a coger. Porque ella le puede dar alcances mayores, mi querida Irina Baeva, pero conociéndolo como la conozco, cada ladrón comienza a jugar de acuerdo a su condición. Y como ella es una lagartona, seguramente que no va a querer dar información más detallada. Ustedes, público que están allí, ¿qué cosa es lo que piensan con respecto a este tema? Él empezó a grabar la novela, y por curiosidad la novela se llama ¿Qué acuerdas de mí? Y por supuesto que todo el mundo se acuerda de él ahorita. Y pasar muchos años y seguirán acordándose de él. Ay, Dios mío. Pero en fin, cosa del orinoco que tú no sabes y yo tampoco. Y comenzamos a comenzar a mandar saludos al público antes que Rodolfo del Prado se comience a despedir. Hoy es sábado. Y si es sábado, tu cuerpo lo sabe, ¿no? Y comenzamos todos a decir ¿Qué vamos a hacer? La gente está como loca, no sabe qué hacer. Están comenzando a fumar un cigarro, se paran en la puerta. Hoy es sábado y se ponen a llorar algunos. Algunos que ya son más descarados, agarran su trago y se van a la... se paran en cualquier parte de la esquina con los amigos y se ponen a chupar. No les interesa la pandemia ni nada. Hay que tener mucho cuidado porque la pandemia... esta que es más contagiosa ya llegó al Perú. De verdad. Hoy día lo han dicho por televisión y ahora hay que comenzar a tener muchísimo más cuidado. Con respecto al tema de la vacuna, la verdad, a mí no me interesa ponérmela porque no pienso hacerlo. Uy, claro, como yo soy. Ay, claro que sí. Rodolfo del Prado. Y yo soy. Le duela a quien le duela, le arda a quien le arda, pitee quien pitee, reniegue quien reniegue. Yo soy el hijo del rey. Claro que sí. Y soy el hijo del rey. Al igual que todos ustedes son las reinas que están allí, que han recibido a Cristo en su corazón y también los reyes que están allí, los príncipes, que también son los hijos del rey. Y comenzamos a crecer cada vez más, siendo más y más y más los hijos del rey. Y comenzamos a mandar saludos a los hijos del rey. Por supuesto que sí. Y vamos a mandar un saludo muy especial para una persona que yo creo en este momento es una persona maravillosa. Gracias por confiar en este servidor Rodolfo del Prado. Y como te dije el día de ayer, estoy para servirte, estoy para escucharte y estoy para siempre, pues, ¿cómo te puedo decir? Apoyarte en lo que se pueda. Quiero aprovechar a mandar un saludo muy especial a María Gutiérrez que me escribió el día de ayer y estuvimos conversando súper lindo en una conversación muy amena y divertida donde comenzamos a darnos un poco de aliento para seguir adelante y ánimos y todo lo demás. Y muchas bendiciones y cariño, por supuesto. Claro que sí. Mi querida María Gutiérrez, te mando un beso súper especial de Rodolfo del Prado y sabes que tienes un amigo acá. Cuando tú lo quieras, está para servirte, mi querida amiga. Por otro lado, quiero mandar también un saludo súper especial acá. A ver, acá tengo que usar lentes. Quiero mandar un saludo muy especial. A ver, a Catiana, porque así lo he puesto yo, Catiana Rodríguez. Mi querida Catiana Rodríguez o Carina. No, Carina, no. Catiana. Mi querida Catiana Rodríguez, a veces apunto mal y tengo problemas para leer. Peor que no veo, ay, Dios mío. Te mando un beso súper grande a Rodolfo del Prado, sabiendo que siempre estás aquí en esta plataforma. Muchas gracias, te quiero mucho. Y por otro lado, también, pues, quiero mandar un saludo súper especial a Neida García. Mi querida Neida García. Oye, ¿tú no eres familia del expresidente que se mató, Alan García? ¿no? Habla. No. Pero en fin, quiero también mandar un saludo súper especial a Elba Ojeda, que está aquí dentro de esta plataforma de Rodolfo del Prado. Mi querida Elvita, un besito grande para ti con mucho cariño de Rodolfo del Prado, mi Olba Ojeda. Por otro lado, también, quiero mandar un saludo súper especial a Dora Guzmán. Ella es prima hermana de Alejandra Guzmán, claro que sí. Y ella se pudre en mi chete. Ay, mamacita, regálame un poquito. Aclarando, no, es mentira. No la vayan a reactar a mi seguidora, Dora Guzmán. Y, bueno, Rodolfo, mira lo que has hecho. No, claro que no. Por otro lado, también, quiero mandar un saludo a Marta Gallegos, que me escribe dentro de esta plataforma de Rodolfo del Prado y que le mando un beso súper especial a ella con muchísimo cariño, esperando que ella esté súper bien y que este sábado, por favor, mi querida Marta Gallegos, no te vayas a tomar unos tragos, por favor, quédate en casa, no salgas, juntamente con María, juntamente con Catiana, juntamente con Ángela, no, ¿qué estoy hablando? Ahí estoy hablando de estupideces, ya, los lentes no dan para más, ¿no? Con María, con Aneida, con Elba, con Dora, con Marta y con Catiana. Todas ellas se van a juntar a tomar un traguito en mi nombre, en sus casas, por supuesto que sí, protegiéndose del coronavirus y me despido, obviamente, diciéndole lo que siempre le digo a todo ese público maravilloso que me ve en esta plataforma que yo estoy conquistando con mucho cariño y que los tengo metidos en mi corazón. El personaje de Rodolfo del Prado yo le hemos dejado a un lado, el chistoso, el sarcástico y todo lo demás y entra a relucir este hombre que viene a servirles a todos ustedes con mucho cariño. Mi nombre es Rodolfo del Prado y yo soy El Hijo del Rey por supuesto que sí. Me despido de todos ustedes diciéndole que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud que pena de dos termina siendo menos atroz y que nos vemos más tarde con otro programa dedicado para ti con mucho cariño el día de mañana hay parodia por supuesto y también el día de mañana contaremos una parte más de mi vida me quedé en el tercer capítulo no se lo pierdan le mando un beso fraternal muy grande a todos ustedes y gracias por verme en esta plataforma que se ha hecho con mucho cariño para mi público todos ustedes bye bye chao chao